Hola ¿Por qué el premio? ¿Por qué? No sé Están padres Sí, ay, me encantaron Son como colores unicornos Cuando salen estas yo las pongo a la venta Pero muy rara vez se venden Entonces pues ya decidí que las cosas que me regalen casi como esto Ahora sí me las voy a quedar Lo que es premio Por ejemplo estos y estos me los voy a quedar Porque los pongo aquí y luego ni los este Ni los quieren No los compran Ahí tengo más cosas de aquí como del hogar No sé cómo hay chicas que vendían un montón de todo Pero si venden un montón de cosas Sí Y yo Ahora pedí solo para nosotros Y creo que hasta eso faltaron cosas ¡Wow! Ahí es poquita Pues sí, solo pedí esto que es este Trigo de bikinis ¿Y eso qué es? Sí ¿Pues de aquí dice mamá? Juego de dos pantaletas Ah, igual lo pedí para mí Porque ahorita las ventas están muy, 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 muy bajas Y esto, a ver si es el queso Queso no sé qué Pero mamá Y el rubor este Aquí está el rubor Un tanco para las cejas Ese que creen Que me hicieron Que me hicieron Que el efecto planchado para cejas Me hicieron pedido Pero Perdí el catálogo Entonces ahorita que Bueno Hoy no va a venir Yo creo que va a venir el lunes O si no Este La quicera Bueno va a tener que decir Que perdí el catálogo Y no pude meter el pedido De De allá Y no sé cómo va a reaccionar Ajá Y no sé cómo va a reaccionar Las veces que me ha pasado Eso de que O no llega el pedido O no meto O se me olvida Me dice No, pues ya no Mejor busco a alguien más Que me venda Y yo No, por qué Por ejemplo Aquí vean Aparecen estos Que se unen Aprovecha esta superoportunidad Poner aquí un poco con tapa Lleva esto a lo solo 32 pesos Y luego acá está Esta por invitada Y recomendada Y bueno Es que ahorita estaba sacando fotos De unos De los De Stan Home De los De Stan Home De esos sí Pedí varios Prescapié Porque los Se me acabaron Y bueno Pues Eso es mi mini pedido Sí No hay nada Súper, súper No pediste Ay, yo creo que Mi hija de verdad Ha notado en el Catálogo Que se me perdió Y como no lo No me volvió a notar En el otro Pues ya no le pedí Sus cosas Bueno Gracias por ver el video Bye